Esta nueva llegada de la oreja de Van Gogh a América Latina tiene una connotación totalmente distinta a las anteriores. Y nada tiene que ver esto con España, ya que desde la llegada de Leire Martínez en el año 2008 a la oreja de Van Gogh en España, o España mismo, la recibió muy bien a este cambio e incluso siguieron vendiendo muy bien, tanto con Alasín, con La Historia, como con Nuestra Casa a la Izquierda del Tiempo, o como con Cometas por el Cielo. Pero cada vez que la oreja de Van Gogh, desde el año 2008 en adelante, venía a América Latina, venía a mostrar un grupo con una cantante que reemplazaba A. Con esta primera fila, la oreja de Van Gogh buscó otra cosa totalmente distinta, que era afianzar definitivamente en toda América a Leire Martínez Ochoa como la cantante de la banda Donostiarra. En este capítulo nos vamos a enterar de muchas cosas, del pasado, del presente y fundamentalmente del futuro de la oreja de Van Gogh. Porque en este capítulo hay tantas cosas que contar. Busqué hasta el hartazgo de la sala de ensayo, no pude dar con ella. ¿Es un lugar secreto? No, no es secreto, pero no tiene mucho interés, la verdad, es un lugar... Siempre los problemas de los grupos de música que tienen en las ciudades es poder ensayar sin molestar, es un problema que tienen todos los grupos del mundo, en todas las ciudades del mundo. Y hemos encontrado un sitio en San Sebastián donde, bueno, parece que no molestamos. Es el mismo de siempre. Sí, sí, llevamos ya allí más de 15 años y, bueno, por lo menos no molestamos mucho y nos aceptan y ya tenemos, pues bueno, nuestro entorno ahí, nuestro pequeño hábitat y ahí componemos todo y ensayamos todo y preparamos las giras. La duda es, no es en el patio de la casa de ninguno de todos ustedes, es un lugar aparte. Tendríamos verdaderos problemas con el vecindario, de verdad, si fuera del patio trasero. No, no, que va, es un sitio francamente feo, le tengo mucho cariño porque es el nuestro, pero es muy feo. Es un sitio como, vamos, sin ningún tipo de interés turístico. ¿Viene cuando vaya, puedo ir a visitarlo? Será un placer. Me callo porque ha ganado la razón al corazón, pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo a ti. ¿Por qué Abel Pintos? ¿Lo de Tucumán tuvo mucho que ver? Sí, tuvo bastante que ver. Le conocimos allí y ahí empezamos a saber de él, a escuchar sus discos. Por ejemplo, el último disco que él ha compuesto nos parece un maravilloso disco de pop y la verdad que hubo muy buena relación, nos entendimos muy bien. Es una persona de esas con la que merece la pena mucho hablar y enseguida hubo conexión y cuando estuvimos preparando esta primera fila y durante todo el año allí en San Sebastián enseguida pensamos en él y la verdad que ha sido un acierto. Él ha llevado la canción más allá todavía, la ha hecho suya, la ha hecho algo maravilloso con esa canción y le estaremos siempre agradecidos. Hace poquito tiempo atrás entrevisté a Nahuel Lerena, que me habló muy bien, Nahuel, de ustedes. ¿Pueden describir ustedes, Álvaro, a Nahuel? Pues la verdad es que es como se dice en España, un tío encantador. O sea, un tío muy majo en el trato y además sus ideas y su visión de toda la parte visual del primera fila ha sido una concatenación de aciertos uno detrás de otro en todos los sentidos. O sea, visualmente las entrevistas las llevaba él personalmente también para la realización del documental. También hemos estado teniendo mucha cintura para poder poner de acuerdo a todas las partes que trabajábamos en este proyecto y que todos estuviéramos cómodos y a gusto con lo que se hacía. La verdad es que estamos encantados con su colaboración, su aportación y desde aquí le mandamos un saludo. Y nos vamos a retrotraer en el tiempo, nos vamos a ir a mayo del año 2013, cuando en San Sebastián, en Donosti, en la playa de La Concha hablábamos con Chávez San Martín y ahí también nos contaba lo que significaba esa llegada de Leire Martínez al grupo. ¿Y esa llegada de Leire al grupo fue...? Pues fue la salvación, imaginaros, desde que Amaya nos dejó, pues claro, nos quedamos aterrorizados y cuál iba a ser nuestro futuro, pero bueno, hemos encontrado nuestra madrina que nos llevó, o sea que menos mal, hemos tenido una suerte y nos va a caer. ¿Les cautivó los ojos o la voz? Ambas, 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 ambas. La voz, la voz descae pero los ojos iluminan también. En Argentina se suele decir, es un dicho que dice cuando te quemas con leche, ves una vaca y lloras, lo que les pasó con Amaya. ¿En algún momento tienes miedo que le pase una cosa así con Leire, toco madera? Pues la verdad no nos la habíamos planteado, pero... Esa está muy bien en el grupo, ¿verdad? Sí, o sea... Gracias. Gracias por estas noches de vigilia que nos acabas de otorgar. Comentó algo Leire, o sea... Hasta que asimilemos esto que nos acabas de decir, o sea... No, realmente es algo que no nos hemos planteado ya... O sea, el grupo ahora mismo piensa en hacer canciones, en positivo, en proyectos y... No, no, obviamente, pues en este tipo de circunstancias, que por suerte solo nos ha ocurrido una vez y esperemos sea la única. Se tejieron muchas historias con respecto a lo que tenía que ver con la historia real de un tema nuevo como María, que la oreja de Van Gogh lo hace junto a Natalia Lafourcade, de México. Un tema escrito por Pablo, a quien le preguntamos fundamentalmente de qué se trataba esta letra, ya que algunas versiones decían una cosa de fans, otras otras, pero el propio Pablo también nos cuenta de este tema, que se llama María. Es una letra que es verdad que habla de un reencuentro, como, bueno, pues muchos reencuentros que vamos a tener durante este año que nos va a llevar mucho tiempo fuera de casa y vamos a estar en Latinoamérica y ahora concretamente en Argentina y es verdad que habla de un reencuentro, pues que es el momento de volver a casa y reencontrarte, pues, con alguien que quieres mucho, ¿no? ¿Quién es María? María es una niña, sí. ¿Tu hija? Sí, es probable. ¿Es probable? Sí, sí, sí. ¿Se le dijeron? La oreja de Van Gogh está embarcada en esta primera fila, en esta presentación y fundamentalmente en estar mucho en América, pero todavía no han empezado a pensar que en el año 2016 la oreja de Van Gogh estará cumpliendo 20 años de carrera. Yo creo que la celebración va a ser, pues, te puedes imaginar, histórica. ¿Sabes lo que pasa? Que es que estamos, yo creo que, celebrando, cada cosa es una celebración y te lo digo de verdad, o sea, con noches como la de ayer, pues, pues, es difícil celebrar más porque, yo diría, no sé qué vamos a hacer ya para celebrar y a los siguientes empezar a probar drogas o algo así porque ya, la verdad es que con felicidad como la de ayer yo creo que es de esta obra lo que necesitamos para celebrar un cumpleaños. Nunca ni siquiera en una charla de grupo de sobremesa han dicho, che, hay que empezar a pensar que cumplimos 20 años en el mundo recorriendo países, se llama. La verdad que casi no nos lo habíamos planteado porque ha ido todo tan rápido y todo tan bien que casi no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahora es cuando estamos, sobre todo, es cuando estamos valorando todo lo que tenemos, sintiéndonos privilegiados, viendo todo lo que nos ha pasado con perspectiva y la verdad que es cuando más estamos disfrutando. No voy a ganar el truco. No voy a ganar el truco. Me hacía. No vou llegar y me haπα dos sitios de síntesis de síntesis. En busca de sol, pero al aire, thoque de las personas historias leylas no nada de sino que están duras de entonces. y cuando aúnben el DOOMOunge. ¡Es que viene acrícola! De no sé, estuvo buenísimo, me encantó. Estuvo muy bueno, a la gente le puso mucho gusto, me divertía mucho. Muy bueno, fue excelente, muy lindo. Buenísimo, genial, fue buenísimo. Increíble, increíble, mejor imposible, genial. Sin mirar atrás, no me voy a olvidar en tu lugar. Si te deseas, te he venido a este lugar. La ministra de los deseantes, no se va a olvidar como recordarte. Sin mirar atrás, no me voy a olvidar en tu lugar. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.